Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, el equipo McLaren renueva a Andrea Stella con un contrato multianual y, bueno, como sabemos, el dirigente italiano fue una de las piezas claves en el crecimiento que experimentó el equipo Micheladon Walking durante el reciente año y medio. Bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Andrea Stella va a continuar como el director de McLaren y, bueno, la escudería con cuartel central domiciliado en Walking anunció la tarde del reciente jueves la renovación del dirigente italiano con un contrato plurianual, aunque no se especifica cuál duración es y, bueno, luego de iniciar el 2023 enfrentando numerosos problemas con su coche, el conjunto Naranja Papaya hizo grandes avances a lo largo de la actual temporada, logrando terminar en la cuarta plaza del campeonato de constructores y, bueno, este año ha mantenido su impulso y han logrado amenazar incluso superar al equipo Red Bull Racing amenazándole seriamente con el campeonato mundial y, bueno, Estela, que trabajó durante su trayectoria con pilotos de la talla, tales como el español Fernando Alonso, el alemán Mike Schumacher, fue bastante importante en todo este proceso de crecimiento y, bueno, es por ello que el equipo McLaren decidió renovarle para los siguientes años y atar así a uno de sus pilares fundamentales. Bueno, es un privilegio formar parte del equipo McLaren de Fórmula 1 y me siento honrado de seguir en mi puesto de director de equipo. Hemos avanzado mucho en el último año y medio y todavía tenemos mucho trabajo por hacer para luchar constantemente la parte delantera de la parrilla, lo que supone un reto apasionante. El éxito se consigue cuando el equipo trabaja en sinergia y estoy disfrutando de mi puesto que me ha permitido ayudar a descubrir el talento individual y empoderar a las personas para que trabajen juntas en el pro de los objetivos de nuestro equipo. Eso declaraba el dirigente italiano en el comunicado emitido por el equipo domiciliario de un walking y, bueno, Zach Brown, el CEO de la marca McLaren, también se mostró bastante satisfecho con la noticia, con el trabajo hecho por Estela en el medio año que está como director técnico del conjunto domiciliario de un walking y, bueno, estoy encantado de confirmar que hemos ampliado el contrato de Andrea como director de nuestro equipo de Fórmula 1 por varios años. Su excelente liderazgo, su experiencia y el respeto que tiene dentro del equipo y de la Fórmula 1 significa que no podríamos tener una mejor persona para continuar luchando constantemente la parte delantera de la parrilla. Bueno, su impacto en McLaren F1 es en su papel como director del equipo ha sido profundo, no solo a través de nuestros resultados de la pista y la trayectoria del equipo, sino también en el desarrollo de nuestra cultura y mentalidad. Con las renovaciones de varios años ya acordada con Lándonos, Oscar y ahora Andrea, podemos continuar confiados en nuestro objetivo de convertirnos en campeón del mundo. Todos esperamos con ilusión los próximos años bajo el liderazgo de Andrea. Eso añadió el magnate estadounidense y, bueno, con esto, McLaren garantiza la estabilidad en su estructura directiva mientras se está preparando para los desafíos del futuro y busca consolidar su posición como uno de los conjuntos líderes del gran circo. Y, bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.